¡Buenas Planers! Estamos con Luis Fraile. Luis Fraile es AMVP en AFTUD de... Bueno, Visual Development o algo así. Es que un manito cambiando los nombres de AMVPs era antiguamente en ALM. Y además desarrollador, bueno, experto en nuestro caso, es el nuestro experto en DevOps de Play. Bueno, experto, experto. Bueno, es al que le embarronamos con temas de DevOps. En tu charla, en este caso, en la charla, has estado hablando, al final de lo que más sabes, del tema de DevOps. ¿Qué novedades al final podemos encontrar de lo último que está llegando en el tema de DevOps que sí que sé que están llegando? Bueno, en Azure y DevOps están llegando muchas cosas. Con todo el tema del ciclo de releases que tienen ahora, que cada tres semanas tenemos un sprint, pues como os podéis imaginar, van llegando muchas cosas. Yo creo que de las que más interesantes relacionado con lo que he hablado hoy, porque hay muchas, pero bueno, relacionado con lo que he hablado hoy de pipelines y demás, quizás lo que está viniendo, que está ya en preview, que podéis probar, todo el tema de poder hacer las releases en YAML, poder tener las releases también en el repositorio de código fuente para tenerlas versionadas con histórico y demás. Yo creo que es una de las cosas que más me está interesando ahora mismo y donde más estoy haciendo pruebas y más insistiendo en la gente que vaya probando. La verdad que es un punto guardar al final la infraestructura con código y poder guardarla incluso en el... Sí, sí, el tener todo versionado es un puntazo, la verdad. Hablando ya del tema de YAML, la definición de la release como YAML, tenemos la opción en tradicional, que tenemos el modo cajita, el modo visual... Sí, el modo visual, no hay un nombre específico. ¿Para cuándo, por favor, necesito poder hacer el salto, intercalar el YAML con el modo visual que has oído por ahí? Yo os diría, ahora mismo tenemos para build, tenemos el modo visual que era el que teníamos hasta ahora y tenemos ya también el modo YAML y tenemos el modo YAML en preview para las releases. Yo os diría, las build, a ver, si ya las tenéis en el modo visual y no las estáis modificando mucho, tampoco hay una necesidad perentoria de decir, lo voy a mirar a modo YAML. Toda build nueva que yo hago, yo sí que la hago ya en YAML, sobre todo con perspectivas a las releases. Las releases están en preview, oye, bienvenidos todos a probarlo, yo lo he probado, lo tengo en varios sistemas, pero bueno, yo sé que lo que está en preview hay veces que a la gente le da un poco más de miedo. Entonces, a lo mejor las releases, si tienes miedo, yo esperaría, pero las builds, desde luego, todo lo nuevo que vayáis haciendo, yo os recomendaría YAML, por lo que decimos, versionado, está en el código fuente, es mucho más fácil de mantener, yo sin duda tiraría hacia ahí, pero sin volverme loco y todo lo que ya tengo, tengo cosas que no toco hace un año, no la voy a librar a YAML, la dejo ahí. No lo rompas, no lo rompas. Ahora estamos también en un momento donde está saliendo mucho el concepto de infraestructura como código, tenemos tecnologías como es Terraform, como es ARM en este caso. Sí, hay otras por ahí. Hay un tal Pulumi que no sé cuál es. A ver, ahora están saliendo muchas. Yo, particularmente, las que más he usado son ARM y Terraform. Últimamente uso bastante Terraform porque el concepto, la sintaxis, por así decirlo, el desarrollarlas, me resulta más cómodo y me está gustando bastante. Azure con ARM, pues oye, adelante, si estás en Azure y ya sabes ARM y demás, yo te diría, quizás sigue con ARM y a lo mejor investigaría también un poco en Terraform, pero está claro que las nuevas herramientas que están viniendo, que te valen para múltiples nubes y demás, pues son algún factor a tener en cuenta. Es un depende, es una respuesta, como diría una y como diría un gallego, depende, ¿no? Depende del escenario, pero vaya, yo ahora para Azure y ARM está bien y para lo demás estoy usando mucho Terraform. Perfecto. Aprovechando ya que te tenemos aquí, que haces mucho trabajo en distintos clientes, mucho también mucho trabajo incidiendo en el tema de la calidad de los sets. Al final, ¿cuáles son los errores más típicos? ¿Qué crees que las empresas normales y corrientes en las consultorías, los errores que suelen cometer respecto al tema del testing? Yo creo que lo enfocamos muchas veces más todos. Yo creo que un error que se comete es no invertir lo suficiente en el testing automatizado, sobre todo. No ya en el testing automatizado tipo Selenium y demás, que también en muchas ocasiones hay que hacerlo, pero es muy complejo y es muy caro, sino testing unitario, testing de integración, como hemos visto hoy en la charla, cuanto más automatizado y más frecuente lo podamos ejecutar, mejor. Luego hay mucha gente que no lo deja de ejecutar porque les lleva mucho tiempo y demás, pero bueno, yo diría invertir más. También te puedes encontrar casos que de repente tienes muchas pruebas unitarias que dices, otras, es que eso con una única lo tienes porque estás cubriendo el mismo caso en las 100 pruebas. Pero bueno, el testing nunca está de más. Siempre hay que invertir. Testing más y mejor. Sí, mejor, mejor. Hay que pensar mucho en economía del software. ¿Qué valor me está aportando ese testing y qué dinero o qué economía estoy salvando con este testing? Entonces es algo, y sobre todo, automatizar. Testing manual y demás. Hay muchas situaciones en las que habrá que hacerlo, pero testing automático. Perfecto, yo te lo compro. No tengo que poner pasta. Perfecto, luego te paso la factura. Yo te lo compro. Ya terminamos con Luis, darte las gracias. A vosotros. Por la sesión y por la entrevista. A todos vosotros por este ventazo y a los asistentes que también, pues oye, han estado disfrutando mucho. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.